Es el mar que lleva cerca de tu boca, ya lo veas, como el tiempo es el mar a mi de todas. Es el mar que lleva cerca de tu boca, ya lo veas, como el tiempo es el mar a mi de todas. Es el mar que lleva cerca de tu boca, ya lo veas. Es el mar que lleva cerca de tu boca, ya lo veas. Es el mar que lleva cerca de tu boca. Es el mar que lleva cerca de tu boca, ya lo veas. Es el mar que lleva cerca de tu boca, ya lo veas. Es el mar que lleva cerca de tu boca, ya lo veas. Es el mar que lleva cerca de tu boca, ya lo veas. Es el mar que lleva cerca de tu boca. Es el mar.